Bob Marley Robert Nesta Marley En 1961, mientras trabajaba como soldador en Kingston, capital jamaiquina, formó su primer grupo musical, The Rit Boys, conocido luego como The Wailers. Sus primeras canciones eran una mezcla de Calypso y Soul. A finales de la década de 1960, empezó a hacerse famoso como cantante de música reggae, mezcla de ritmos folclóricos jamaiquinos, rock, ritmo and blues y soul. En 1967, renegó del cristianismo para abrazar la religión rastafari. Dado que Marley era una personalidad en Jamaica, recibió un funeral de estado en Kingston, el 21 de mayo de 1981, al que asistieron cientos de miles de personas y donde se combinaron ritos de la religión ortodoxa etiopé, a la que se había convertido Marley y la tradición rastafari. Un mes después del funeral, fue reconocido en la Orden del Mérito de Jamaica. Bob Marley murió sin hacer testamento.